En Remarca son especialistas en la protección de marcas, patentes y derechos de autor. Con Luis Álvarez al frente de la firma y un talentoso equipo de colaboradores, han logrado 14 exitosos años de trayectoria en el sector. Remarca es una firma global que no solo ofrece servicios a nuestro país, ya que ha trabajado para países como Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Colombia, Argentina, Japón, entre otros. Los servicios de Remarca van desde registro de marcas, patentes y derechos de autor, juicios y litigios en materia de propiedad intelectual, denuncias penales por falsificaciones y piratería, desarrollo de franquicias, además de evaluación de marcas y empresas. Destacándose por su compromiso con la protección de la propiedad intelectual, tienen una asertividad del 93%, lo que garantiza un resultado confiable. ¿Qué esperas? Acércate a los expertos con Remarca.